y amigos para otro dato muy importante que podemos generar generar en con usando la variable edad es que podemos crear rango de edades sin para poder luego hacer un histograma o un gráfico de barras sin por edades bien para esto vamos a usar la función si conjunto vamos a insertar vamos a insertar una columna y vamos a buscar la función si conjunto vamos a ponerle como nombre el rango de edades rango edades muy bien vamos rápidamente a buscar la función si conjunto si conjunto si está en el grupo de categoría lógica sin conjunto y vamos a crear los rangos primera seleccionamos la fuente que es la edades las edades si la edad es menor que 31 si que me diga que el rango está en menor que 31 si la edad esta es menor que 51 me diga que el rango está entre 31 y 50 si la edad es menor que 66 me diga que está en el rango de 51 a 65 si la edad es menor que 81 me diga que está en el rango de 66 a 80 si recuerda poner entre comillas el rango si porque así es la función si la edad supera en cambio los 80 años que me diga entonces que esté en el rango de mayor 80 años bien vamos a revisar si no hay algún error 51 muy bien estamos bien estamos bien ok aceptar y hemos creado en base usando la condición si conjunto rangos de edades si no vamos a alinearlo en el centro y por ejemplo 19 está en menor que 31 47 está en 31 50 43 está en 31 50 vamos a ver a alguien de mayor edad 59 entre 51 y 65 veamos otro de mayor edad aparece por aquí 62 de este rango 51 65 bien recuerda que con las funciones sin conjuntos para un analista de negocios es muy importante porque podemos dar valor a la variable edades y podemos crear rango de edades gracias por nuestros vídeos compártelo que seguiremos viendo más vídeos de análisis de negocios y